Vamos a revisar el procedimiento de toma de muestra utilizando jeringa. Si bien el sistema al vacío ha venido reemplazando esta práctica, va a haber algunas ocasiones en donde, dependiendo de la condición del paciente, en pacientes con unas venas delgadas, con fragilidad capilar aumentada, o pacientes pediátricos o geriátricos, vamos a necesitar de utilizar este procedimiento. Por supuesto, en ausencia de otras opciones que permitan resolver, como el equipo alado o mariposa. Tenemos que verificar que tengamos completo nuestro material previamente. En el entendido de que en este paciente se le van a tomar los tres tubos, lila, rojo y azul, vamos a tener que utilizar una jeringa ya sea de 10 o 20 mililitros. Contamos con torundas, tanto secas como alcoholadas. y es importante contar con nuestro desecho de RPBI y una pinza con estas características para que no reencapuchar y manipular la jeringa una vez tomada la muestra. Y por supuesto, nuestro torniquete. Colocamos el torniquete. Pedimos al paciente que apriete el puño para que se pueda visualizar o sentir mejor la vena. En este caso, ya la tengo localizada. Se realiza la asepsia con movimientos circulares excéntricos. En lo que se deja secar, pues ya se prepara la jeringa, se abre ya que esta tiene estéril, se asegura la punta y se puede presionar el émbolo para asegurar que no haya alguna obstrucción en la jeringa. Se desencapucha de esta manera. Y con el bisel hacia arriba y en un ángulo menor a 45 grados, voy a puncionar por debajo de donde observo yo que está la jeringa. Y cuando observo que ya empieza a salir la sangre, desafloco el torniquete y empiezo, continúo a succionar. En este caso, a diferencia del sistema al vacío, en la punta de color de la jeringa, puedo observar que ya estoy en vena porque se tiñe de un color rojo. Quiere decir que estoy en vena. Retiro la jeringa, coloco la torunda y, de inmediato, voy a empezar a proceder a vaciar la muestra en los tubos para evitar la coagulación. Retiro la aguja con la ayuda de la pinza y, en primera instancia, el tubo azul, ya saben que se debe llenar hasta la marca, en este caso colocado en color rojo, y, por las paredes, empiezo a vertir de una manera suave, hasta llegar a la marca. Cierro el tubo y empiezo a mezclar rápidamente porque la coagulación todavía prosigue dentro de la jeringa. Va el tubo lila. Este, pues, no es necesario llenarlo hasta alguna marca. En este caso le voy a echar aproximadamente 3 mililitros, pero recuerden que para que no haya artefacto en los resultados debe ser al menos un mililitro. Y ya lo que quede en el tubo rojo, que en teoría cumple con 6 mililitros. Ya una vez realizado esto trasvase, pues ya puedo mezclar, continuar mezclando para evitar la coagulación. Y mezclar el tubo rojo también. Y este es el procedimiento o el orden. En el supuesto de que se haya complicado la toma y hayamos recolectado una pequeña cantidad, utilizamos los tubos pediátricos. De igual manera, el tubo azul ya tiene aquí una marca, que nos dice 500 microlitros. Porque obviamente si quisiéramos llenar un tubo azul con este volumen, pues en el azul se nos va a ir todo. Después el morado, en donde vienen dos marcas, en este caso con este fabricante, uno de 250 microlitros y otro de 500 microlitros. Lo colocamos en este caso en una parte media y seguimos mezclando. Por último, pues el tubo rojo. Este procedimiento también puede realizarse cuando también obtengamos poco volumen y necesitamos un volumen mayor del tubo rojo para obtener suero. Podemos utilizar los pediátricos para el tubo lila y azul y ahorrar o salvar más volumen para el tubo rojo. ¡Gracias!